Ahora me pides que yo me marche de su vida Que solo he sido una mentira para ti No se que hacer, es que en mi mente siempre estas Y no hay otra que no tuve el primero al Tal vez debes estar muy confundida Tal vez otro por tu mente suele pasar No puedo creerlo, esto es un sueño Tal vez que ahora yo quisiera despertar Tu fuiste mi único amor, eras la mujer de mis sueños Y es que te quiero, y es que te quiero y no te dejo Tu fuiste mi único amor, eres la mujer de mis sueños Y es que te quiero, y es que te quiero y no te dejo No se como de ti me puedo enamorar Pero en tu palabra, y ahora ya no estas Siempre te hice, y siempre yo te querré Que a donde vaya, y te recordaré Si, se fue lo nuestro, a tu de mis labores Solamente, te deseo, mucha suerte Y que sigas, y que sigas, y que sigas Y que sigas, alguien que te brinde mucho amor Pero que nunca te amé Pero que nunca te amé como yo Tu fuiste mi único amor, eras la mujer de mis sueños Y es que te quiero, y es que te quiero y no te dejo Tu fuiste mi único amor, eras la mujer de mis sueños Y es que te quiero, y es que te quiero Y no te dejo Tu fuiste mi único amor Eras la mujer de mis sueños Y es que te quiero, y es que te quiero Y no te dejo Tu fuiste mi único amor Eras la mujer de mis sueños Y es que te quiero, y es que te quiero y no te dejo